Osado piloto, escribió la frase, estoy aburrido, durante una prueba de vuelo, captado por radares. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Muere Larry Tesler, el inventor del comando copia y pega de las computadoras. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Piden eliminar millones de personas para detener el calentamiento global. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Cuando tu amigo, el que te está ayudando en el examen, se levanta y entrega su hoja. Cuando tenías que exponer 45 minutos y llevas 9 minutos. Este juego no es un juego gratis. Cada partida cuesta una pieza de tu salud mental, hasta que te quedes sin nada más que arrepentimiento. Dijiste que verías un solo capítulo y te irías a dormir. He dicho esto tantas veces. Cuando el profesor de historia te da un examen sorpresa. ¿Eso te gustó, amiguito? Pero recuerdas que has jugado todos los Call of Duty. ¿Eso es todo? Un día apagamos la Play 2, sin saber que sería la última vez que jugaríamos. Un recuerdo muy hermoso, gracias. ¿Qué, profe? 200 más 100 igual a 7. ¿Cómo ve? Nos vamos a entender muy bien. Millie Bobby Graham presentó a su conejito. Es muy hermoso y peludito. Así. Muerde el cebo. Bueno, el chico musculoso se vuelve novio de tu Crunch. ¿Eso te gustó, amiguito? Y tú te vuelves novio de su hermana. ¿Eso es todo? ¿Por qué le la das a cada moto que pasa? No la entendería. Si este monstruo aparece en tu baño, ¡corre rápido y pide ayuda! Esta información vale millones. Nadien, Story Channel, a medianoche. Yo, juego una partida importante, mi mamá. Hola. Humanidad, antes de descubrir la gravedad. ¡Oigan, puedo volar! Coronavirus. Ecuador, 6 casos. México, 5 casos. Brasil, 2 casos. República Dominicana, 1 caso. ¡Ahí te voy, San Pedro! Lloviendo, memes en el baño. La mierda flotando desde hace 2 horas. El médico, cuando te iba a vacunar de niño. El men, que le responde al maestro cuando está enfadado. El macho. Cuando quieres dirigirte al público, sin ofender a ningún género. Atención a todas las criaturas de cuentos de hadas. Cuando el feo del grupo, consigue liar con la guapa. ¡Felicidades, hombre! Cuando tu madre te dice, porque yo lo digo. ¿Viste eso? Sí, eres muy hábil. Yo, hago castillos de arena con mi abuela. Los del crematorio. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Cuando un fetichista de pies, trabaja en una zapatería. Lo voy a acosar. ¿Cómo no lo puedes imaginar? Vendió en Elche, lo que más quería su pareja. 4 consolas retro y 100 videojuegos. Hay destinos peores que la muerte. Tú y tu hermano, cuando se topan con los bullying de la escuela. Será mejor irnos. Pero insultaban a tu mamá. Irnos, no. Quedarnos. Cuando tu amigo, el que dibuja bonito, empieza a dibujar manga y se vuelve otaku. ¡Debías destruir a los Sith! ¡No unirte a su fuerza! Cuando de pequeño, te atrevías a entrar al motel Jefferson en GTA San Andrés. Ese soy yo. Bob Esponja Pantalones Valientes. Yo esperando a que se termine de descargar el juego con mi internet tercermundista. El caso del científico mexicano detenido en Estados Unidos que admitió ser espía de Rusia. Parece de limón, es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. Cuando quedan 10 minutos de examen y solo llevas 3 de 10 preguntas. ¡Máxima potencia! Hombre, pierde la virginidad a los 60 años, pero sus amigos no le creían. Así que él, les mostró el video que había grabado. ¡Mireis y manos como un joven! Hombre, tienes toda la razón. El odio a la mujer debe terminar. Feminazi. Muy bien, amigo. Si quiere problemas, va a tener. O en vez de a tu tío entrar a tu cuarto con una S-Bots. No sé qué sucede aquí, pero creo que me gusta. Amá, entonces íbamos a ir a los X videos de Carla, 15 años. Perdón, Carla, dale la cosa, hombre, discúlpame. Últimas noticias. Nokia está a punto de ser destruida en pedazos. Imposible. Mi memoria cuando estudio. Mi memoria, recordando memes que vi hace años. Niéguemelo. La pastilla anticonceptiva, esperando los espermatozoides. Venir de uno en uno, en fila india. Venga. ¡Come on! ¡Come on! Tengo falta de pornografía, ortografía. ¡No! Ya quedé como un pervertido. Los accidentes no existen. Gwen, vas a recoger a tu novia al kinder. ¡Eres un monstruo! Bud es la maestra. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Gwen, eres el odaku, que tiene vida social y novia. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Mi crunch, dejándome en visto, yo. Yo no vengo a ser tu amiga. Cuando el coronavirus llega a tu país y sigues haciendo memes. Vamos a hundirnos como caballeros. Cuando uno antivacunas, conoce a una persona terraplanista. Sabes, yo también tengo algo de científico. Cuando me entero de que mi familia comió algo rico, mientras yo no estaba. Cuando el profe me pregunta por mis compas que claramente no entraron a clases. ¿Dónde están Shrek y Fiona? Esos nombres no me suenan. Yo, ni Moise. El hombre invisible. He dominado la habilidad de quedarme tan increíblemente quieto, que me vuelvo invisible a sus ojos. El güey de la funeraria china. El escritor de los Simpsons antes de escribir un episodio. Cuando haces trampa en el examen de matemáticas y sacas la puntuación más alta. Ven, calamardo. Te has superado a ti mismo. Y el profesor te dice que irás a la competencia de matemáticas. Amor, mi meme salió en un video de Anzu Top 777. ¿Con quién hablas? Impresionante. No lo puedo creer. Es mi novio. Dice que su meme salió en Anzu Top 777. ¿En serio? Todo un crack. Me dan un putazo a las 3 a.m. Me levanto asustada. El demonio de mi habitación. Disculpa, es que te estaba picando un musco. Yo. ¡Ay, babosa, me asustas! Mamá, estoy en el hospital. Creo que tengo coronavirus. Por andar descalzo. He dicho esto tantas veces. Pubertad. Chicas. Ay, me duele todo. Los chicos. Chicas. Seguiré las normas de velocidad para evitar accidentes. Chicos. Compré todo el velocímetro. Así que voy a usar todo el velocímetro. La vida es un riesgo, carnal. Cuando le mandes el primer buenos días. A la luchona que te le gasté ayer. Pues estoy bien, supongo. Es solo que... Me faltan mil pesos para completar la renta. Pero a ver cómo le hago. Vencí mi cáncer, gracias a Dios. ¿Yo qué chingados? ¿Me he pintado o qué? Chales, amigos. Mi novio y yo terminamos hace más de un mes. Ahora ella tiene a alguien más. Pero yo la sigo estagando muchísimo. Y la sigo amando como no tiene ni idea. No hay día que no piense en ella. Era mi pilar para sostener mi estabilidad. Y ese fue mi gran error. Dejar que ocupara ese lugar. Tienes toda la maldita razón. Porque ahora que se fue, estoy hecho completamente mierda. Y solo pienso en qué día terminara mi vida. No, no, no lo hagas. No pienses en eso. Sé que a veces las cosas no salen como esperamos. Pero sin importar cuántas veces te golpea la vida, siempre debes levantarte. Te amo, hombre araña. De niña. ¿Por qué es calamardo tan gruñón? Ahora. ¿Por qué es Bob Esponja tan feliz? Oye, una pregunta. Claro, dime. 6 por 7 es 42. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Espera. ¡Ja! ¡Ja! Lo siento. Pero parecías vulnerable. Busca un novio que aguante mis mam... Yo necesito una de esas. Se supone que los hombres no soportan las mam... ...de las mujeres porque hartan. ¡Ah! Me confundí de mam... ¡Te confundí! Mira, para demostrarte que no te fastidio y que estoy de buenas, te enviaré fotos de lo que sea que me pidas. ¡Quiero fotos del hombre araña! ¡Qué pedo, qué pedo! Si tuvieran la oportunidad de elegir un apocalipsis, ¿cuál sería el perfecto para ustedes? Un virus que solo afecta a las mujeres y se cure con mucho sexo. Traiga ese perro. Voy a hacerlo vicepresidente ejecutivo. Llamarte de ti y ya no quiero ser tu novia. Terminamos. Hoy perdí más de lo que te puedes imaginar. Oye, me enteré que mi hermana te terminó. ¿No quieres intentar algo conmigo? Pero no es tiempo de lamentos. ¿En realidad me amabas? Nunca te dediqué una... ...por respeto hacia ti. Ese es un verdadero hombre. Mamá, te presento a mi novia. ¿No te pudiste conseguir algo mejor? Mamá, déjame en paz. La amo. Cállate, estoy hablando con ella. Déjame. La maestra llega con su esposo al salón. Maestra. Amor, pásame esa carpeta. Su esposo y yo. Mujeres. Los hombres son unos insensibles. Hombre salvará esta imagen. Yo apoyo la causa. Tú cállate, tu opinión no cuenta, eres feo. Ni la tuya, p*** flaca. Las flacas ponen loco a cualquiera. Pues sí, cualquiera queda loco de un tablazo. ¡Bum! A ver, bésame. Es para una tarea. No la entregues. Te capí. Inicial de tu asesino, M. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Escápate aquí, fronja! 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 Gracias por ver el video.